Si no me ama, hey, por que me llama, hey, si no me ama, por que me llama, por que me Yo me hablo y mejor prefiero ser traicionero y conocer a otra mujer aunque yo sepa que en mi vida que me acompañe solo una noche y que de amor que me dé un derroche al otro día al amanecer olvide el olor de su piel yo mejor prefiero ser traicionero y conocer a otra mujer pa' que conmigo me acompañe que me camina un paso en lo fácil y que con ella es que bien lo hace para olvidar a esa mujer que a mi me dejo enloquecer yo mejor prefiero ser traicionero y conocer a otra mujer que me acompañe en mi camino y yo me lleve de la mano para contarle todas mis penas no importa que sea rubia, india, blanca o morena si no me ama, hey, porque me llama, hey, si no me ama, porque me llama, porque me engaña, porque me habla si no me ama, hey, porque me llama, hey, si no me ama, porque me llama, porque me habla si no me ama, hey, porque me llama, hey, si no me ama, porque me llama, hey, si no me ama, porque me llama, porque me habla, y si no me ama, hey, porque me llama, hey, si no me ama, porque me llama, porque me engaña, porque me habla, y si no me ama, hey, porque me llama, hey, si no me ama, hey, si no me ama, porque me llama, porque me engaña, porque me habla, y si no me ama, hey, si no me ama, hey, si no me ama, hey, si no me ama, porque me llama, porque me engaña, porque me habla, y si no me ama, hey, 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 si no me llama, aunque me hable mejor prefiero ser traicionero y conocer a otra mujer aunque me quiera por interés aunque ella sepa que yo le doy cartelón y pa'l pantalón aunque ella sepa que yo la quiero por una noche nada más pero yo prefiero ser traicionero y conocer a otra mujer que sea pura y no haga guan guan que no se vaya porque la vieja y que me quiera por tu oreja que un pelo de la cabeza un pelo y una cerveza si no me ama heye que me llama hey si no me ama por que me llama, por que me engaña, por que me habla y si no me ama heye que me llama heye que me llama por que me engaña, por que me habia Tu A la chichiche Pampiju Telo El fuerte Acarícialo Tu da cloro, tu da cloro, tu da cloro El que talate Sui El fuerte El romero Mambo Yolento El fuerte Yolmani Tu no paras conmigo Papi Juan Ya pasamos del millón Pero de Dolores El fuerte Acabó con Dime que no, dile que no, dile que no No que cruce, que te va a salir una hernia El fuerte Lo mató Si no me amas Rude la fórmula Si quieres irte ve, no te pienso detener Si quieres irte ve, no te pienso detener Adiós Si quieres irte vete Adiós y que te vaya bien Ya lo he intentado todo Para retenerte a mi lado Pero Pero que mas me da Si tu nunca Me has amado Haz tu vida Que yo hago la mia Sin ti Haz tu vida Haz tu vida Que yo hago la mia Sin ti Parece mentira Que lo nuestro Haya acabado Que por otro Tu me has abandonado Porque tienes mas dinero que yo Oh no Parece mentira Lo que escucho De tus labios Que por otro Tu me has abandonado Porque tienes mas dinero que yo Oh no 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 No Oh no Oh no Ya no me importa nada, si te quedas o te vas Tienes la puerta abierta, decídete, márchate ya Ya lo he intentado todo, para retenerte a mi lado Pero que más me da, si tu nunca me has amado Haz tu vida, que yo hago la mía, sin ti Haz tu vida, que yo hago la mía, sin ti Parece mentira, que lo nuestro haya acabado Que por otro tú me has abandonado Porque tienes más dinero que yo Oh no, parece mentira, lo que escucho de tus labios Que por otro tú me has abandonado Porque tienes más dinero que yo Oh no, oh no, oh no, oh no Me encanta esa baila, me encanta Cuantos días más, llora y llora, ay amor Termina ya, no hagas más grande, más triste, tu adiós Ese adiós que se acerca y más, más y más Como oscuridad Y la culpa la tengo yo, por no saber el amor Y la culpa la tengo yo, por no saber el amor Termina ya, no seas tan cruel, si al fin, adiós Estoy consciente de que yo, ya no debo quererte más Música Música